En vez de ponerte a pensar en él En vez de querer y marcarlo por él Piense aquí, llora conmigo Llámame a mí, no, no le hables a él Piense aquí, llora conmigo Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no quieres por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Contestino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piense aquí, llora conmigo Llámame a mí, no, no le hables a él Piense aquí, llora conmigo Llámame a mí, no, no le hables a él Madre, mayores por él Bueno, vamos a llegar conmigo Todos cantando fuertemente Se le dicen Que sigas a México Recuerda que hace mucho tiempo Eso Vamos a tomar el primer hábito Como un destino a la vida Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no le hables a él A él Mociones por él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no le hables a él A él Mociones por él Vamos a tomar el primer hábito ¡Gracias! ¡A la próxima, gracias! ¡Eso, que oye bonito, mojado! ¡Ahí está el grupo Mojado! ¡Gracias! ¡Vamos a la batería! ¡Qué ha decidido!